No quieres saber nada de mi Y dime que fue lo que hice mal Te pusieron en contra de mi A que fue no se me voy a perdonar Ahora dice que no me conoce Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama no matábamos Y ahora dice que no me conoce Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama no matábamos Sé que te estás arreglando Todo lo que tú y yo hacíamos Quiero en tu mente grabado Todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando Como tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que te salió No te entregamos a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decía nada de mi No quiero acaso con el dinero No quiero interrupciones Esa es la prioridad No quiero interrupciones No quiero acaso con el dinero No quiero acaso con el dinero Los co-productos Esa es la reunión No quiero acaso con el dinero No quiero inconscientemente No, 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 no Y si me ha visto se supone Que mi pasado fue Yo si me acuerdo como lo Hacíamos Como ella acabó No, matábamos Ahora dice que no me conoce No, no, no